www.feyyaz.tv 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 ¡Gracias! 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 Un partido muy duro, como nos esperábamos, contra, yo creo que, es un equipo que tiene cuatro jugadores muy talentosos, tienen la plantilla curta ellos, pero bueno, yo creo que nos ha costado mucho en algunos momentos que nosotros nos parecía que marchábamos, pero ellos han tratado de entrar dentro del partido por la cualidad que tienen algunos jugadores. Y bueno, la parte más importante es que nosotros hemos sabido siempre estar dentro del partido. O sea, había momentos que nos faltaba fluidez en atac, y estamos muy despesos, pero aún así, a partir de defensar, pues nos han ficado, han continuado dentro del partido, y al final, bueno, yo creo que han sido justos guayadores, porque hemos dominado todas las estaciones del partido. Bueno, es que todos los partidos son diferentes, no hay dos partidos iguales. Bueno, la semana pasada va ser un partit contra un equipo diferente del d'avui, y potser la semana pasada no vamos a salir en la tensión necesaria que requería, que requería esta competición, y nos va penalizar mucho. Pero bueno, yo creo que me ha pres, porque esta semana me ha entrenado bastante bien, y hoy la actividad mental de la equipe ha sido muy buena. Bueno, es un partit a cara de creo, no es un partit únic, y como todos los partidos hemos ganado. A partir del nuestro juego, que es lo que nosotros creemos, que es defensar, ser muy intensos, intentar jugar a mucho dinamismo en atac, y que este juego nos condujo a ganar.